Mi nombre es María Rivera, yo soy mamá de tres, soy esposa, siempre he sido pues emprendedora, chambiadora, he tenido mis negocios de tiempo, mis negocios, mis trabajos de tiempo completo. Realmente Neora llegó a mi vida, no como un negocio, sino como un producto, yo estaba buscando una solución en mi piel, hice ciclismo de ruta un tiempo y me empecé a manchar acá en Mexicali y el sol está cañón y siempre usé productos, me encurges caseros, hasta departamentales caros y nada me funcionó. Y Neora llegó a mi vida, yo distribuía planchas para el cabello y una vez me puse en una expo belleza en Mexicali y la señora de enseguida era dueña de un spa muy reconocido aquí en Mexicali y ella me recomendó, yo le dije, es que no encuentro con que se me quite mi paño. Ella me recomendó, todavía no entraba la compañía en México, pero yo pedía en Estados Unidos mi producto y lo usaba en México. Mi esposo y yo empezamos a ver resultados increíbles. Mi esposo tenía secuela de acné y además trabaja mucho en el sol porque siembra dátil. Entonces los dos estábamos bien fregados de la cara a la meta y los productos empezamos a ver bondades increíbles. Para esto yo siempre había salido corriendo cuando me invitaban a este tipo de compañías de venta directa, ¿no? Pero tenía tiempo que mi curiosidad había llamado la atención porque empecé a leer en las revistas de negocio que la industria crecía a doble dígito. También nació mi segunda hija en ese entonces y yo ya buscaba hacer algo desde casa. Yo soy de las mujeres que no me hace muy feliz el trapeador y la escoba. Decía, esta cabeza no es para que esté empleando su tiempo ahí. Digo, obviamente me gusta tener mi casa limpia, pero prefiero delegar esa parte. Entonces yo le pedí mucho a Dios que me diera esa oportunidad para llevar un equilibrio entre sentirme productiva y seguir generando ingresos y sin descuidar lo más importante para mí que siempre ha sido mis hijos y mi familia. Entonces todo esto se suscitó y empecé a darme la oportunidad de conocer. Fui como a 10 pláticas de compañías diferentes. A algunas compañías fui hasta 2, 3 porque dije, ay, a lo mejor no me explicaron bien. Nunca me convencí de entrar a alguna otra compañía, ya sea a veces por el consumo mensual alto, por los productos que yo no creía que fueran de consumo recurrente. A veces la persona que me invitaba me prometía mucho y nadie a su alrededor yo veía que tuviese los resultados, entonces como que no había una congruencia. Entonces decía, bueno, ¿qué pasa? Pues pues seguiré buscando. Y por otro lado, en esos meses me llegó Neora como producto, lo empecé a utilizar, me enamoré de los resultados. Una noche de octubre, siempre me acuerdo de esta noche de octubre porque mi marido se fue al béisbol y yo me puse a investigar todo sobre la compañía. Dueño, plan de compensación, ingredientes, respaldo del producto, filosofía. Me acuerdo que vi un bono de Audi y a mí siempre me ha gustado mucho. Esos aros me vuelven loca, las del signo de la Audi. Siempre me ha gustado, pero nunca me había alcanzado para comprarme uno. Entonces dije, ay, no manches, es demasiado bonito para ser verdad. Y en ese entonces también estaba en un viaje a las Bahamas. Estaba empezando la calificación de un viaje a las Bahamas, la compañía entrando a México. Dije, Bahamas, guau, es un sueño conocer Bahamas. Y dije, pues vamos a darle, no pasa nada. Mi producto gratis ya lo tengo. La gente me está preguntando qué me estoy poniendo. Ya me lo compra mi hermana, la vecina, la comadre. Y ese es el mínimo beneficio que te ofrecen ahora. Con ese beneficio yo entré. A quien no le gusta rejuvenecer y sentirse y verse bien gratis, ¿no? Entonces, nunca imaginé que detrás de esta botellita habría tantas bendiciones para mí y para miles de personas ahorita en toda la organización. Entonces, para mí me da mucha felicidad, mucho orgullo, y me encanta compartir esa oportunidad que ha cambiado mi vida y que ha cambiado la vida de tantas personas. Ahorita en la organización ya tenemos cerca de 50 bonos de coche, seis directoras nacionales, algunas regionales ya casi alcanzando. O sea, ha sido una gran bendición para tantas personas que no nos vamos a cansar de seguirlo compartiendo. Entonces, bienvenidos a esta oportunidad que puede cambiar tu vida. Abre tu mente, abre tu corazón, porque en verdad, si tú estás buscando resultados diferentes, tienes que empezar a hacer algo diferente. Y eso fue lo que yo decidí hace siete años. Y ha sido una cosa sorprendente. Entonces, bueno, vamos a arrancar y les voy a platicar un poquito de quiénes somos. ¿Quiénes somos Neora? Me encanta la filosofía de Neora porque nuestra misión no está tanto centrada en los productos porque ya son buenos, sino nuestra filosofía es convertirte en tu mejor versión. Y eso conlleva una plenitud de vida aunado a una mejoría en tu economía. Entonces, esa parte me encanta. Nuestro CEO me encantó esa noche del mes de octubre que yo busqué quién era dueño de la compañía. Se llama Jeff Olson. A él le dicen el hacedor de millonarios. Dije, pues, ¿quién no se va a querer asociar con el hacedor de millonarios? Si ustedes lo buscan en Google, es lo primero que les va a salir. Él es dueño y fundador del movimiento más grande de la felicidad a nivel mundial. Ha sido orador en las Naciones Unidas del movimiento de la felicidad. ¿Por qué? Porque promueve que la felicidad es la precursora del éxito y no al revés. O sea, no el éxito es el precursor de la felicidad. Y a través de esta revista de Live Happy en Estados Unidos, que tiene un tiraje grandísimo, enseña a la gente a ser más feliz. Entonces, marca una diferencia en la vida de muchas personas. Es autor del libro de La Ligera Ventaja, que es un bestseller en el New York Times en ventas. Y es un libro que verdaderamente va a cambiar tu vida. O sea, es increíble este libro. Lo tienen que leer. Tenemos 19 productos innovadores con 17 ingredientes propios y exclusivos. Y tenemos más productos en investigación. De hecho, nuestra compañía es Casa Talentos. Ahorita tenemos al mejor elemento, de la mejor marca que ustedes conozcan comercial, de venta, no de venta directa, sino de venta en retail. Ella se acaba de venir con nosotros. Yo la conocí en nuestras oficinas en Dallas el pasado mes de octubre. Entonces, ella es nuestra desarrolladora de nuevos productos. ¿Por qué creen que nuestros productos booster están tan maravillosos? Porque tenemos al mejor talento en desarrollo de productos antiedad y de belleza. O sea, se llama Juliana. Y les va a encantar conocerla algún día porque ella es nuestra investigadora. Ella investiga todo para cuáles son los próximos lanzamientos que la vamos a rockear. Entonces, bueno, estamos en 12 países y estamos en expansión. Estos han sido algunos de nuestros galardones que hemos sido número uno en la lista de IN500 en los mejores productos al consumidor. Bueno, somos la compañía que logró solamente en cinco años 1.5 millones de ventas, de dólares en ventas globales en los primeros años. Entonces, eso hizo que todas las compañías voltearan a ver qué está haciéndole ahora, porque esta cifra la han hecho compañías, pero en 20, 30 años. Nunca la han hecho en cinco años como lo hicimos nosotros. También hemos sido nombrados tres años seguidos en el top 20 de las compañías de venta directa, de las mejores compañías de venta directa. Y bueno, tenemos también múltiples reconocimientos en revistas, todas estas publicaciones, pero lo mejor de todo es que nosotros no pagamos por publicidad. Haz de cuenta que los expertos en producto recomiendan nuestros productos sin pagar nosotros publicidad. Por ejemplo, nuestra crema corporal que está de promoción este mes ha sido múltiplemente nombrada como los mejores productos de belleza en la revista InStyle México, la usa Sofía Vergara. Entonces, todas estas publicaciones están muy padres porque los productos hablan por sí solos. Eso está padrísimo. Nosotros no pagamos publicidad por promoverlos. Y bueno, quiero invitarte a que te sientas que tú mereces algo mejor, una mejor piel, un mejor cabello, un mejor bienestar, porque todo comienza contigo. Si tú estás bien, todo a tu alrededor va a estar bien. Entonces, cuando tú te sientes joven, bonita, con energía, preparándote para una vida plena, para hacer tu mejor versión, tu vida sin lugar a duda mejora. Por eso ven a todos los socios de marca Neora, pues, con una vida mucho mejor y muy felices y contentos todos, gracias a nuestra filosofía. Y bueno, nuestros productos son de una calidad superior. Tenemos precios muy competitivos en el sector de tratamientos anti-edad. No somos cremas hidratantes como lo que encuentran en productos comerciales, en las tiendas comerciales. Somos un tratamiento anti-edad, somos tratamiento para rejuvenecer de adentro hacia afuera. Nuestras fórmulas son limpias, innovaciones basadas en la ciencia, centradas en la naturaleza. Tenemos ingredientes de Brasil, ingredientes de Francia. Es lo mejor del mundo, respaldado por ciencia de Princeton, para lo mejor para tu piel y para tu salud. No tenemos ingredientes sucios, sin gluten, sulfato, parabenos, alcoholes, perfumes, nada de eso que te pueda dañar con el tiempo contiene nuestros productos. Nuestra crema de noche, que es una de las Rockstar, es como si estuvieras utilizando cinco productos en uno. Es un producto multifactorial que contiene lo que tuviera, por ejemplo, alcanza el nivel regenerativo de la piel hasta un 11%. Cuando los productos que regeneran la piel comerciales alcanzan un 6, 8%, nosotros vamos hasta el 10, 11%. Eso ha sido comprobado por escaneo facial. Entonces, es un productazo que se sella en tu piel y te ayuda a regenerar tu piel mientras duermes. Ahorita nos van a platicar un poquito más sobre eso. Y, bueno, nosotros tenemos ingredientes, concentraciones significativas, no tóxicos, ingredientes activos gracias a el sello. Tenemos, por ejemplo, este sello es el envasado al vacío. Cuando tú utilizas un producto y lo abres de manera convencional, se puede perder su efectividad por estar en contacto con el ambiente o con el tacto. ¿Sí? Pierde un 30%. Eso lo ha aprendido. Tenemos muchas cosmetólogas y médicos esteticistas especialistas en la piel y de ellos he aprendido que cuando abres un producto de manera convencional, ya pierdes su efectividad por estar en contacto con el ambiente o con el tacto. Por eso nuestro envasado al vacío para mantener activos los ingredientes para actuar sobre tu piel. Ese producto nada más giras y extraes. No puedes abrirlo, ¿ok? Y estos son algunos de nuestros ingredientes, entre la ciática que te ayuda a reafirmar, nuestra patente SIG 1273, pides pilosa, semilla de chía, raíz de peonía, todos estos son algunos de nuestros principales ingredientes. Y, bueno, para platicarles un poco más sobre nuestros maravillosos productos, nos vamos aquí a Mexicali con una mujer que yo quiero y admiro mucho, que nos va a hablar de cómo limpiamos nuestro rostro. Platícanos, Céline. Adelante. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola. Buenos días. Finalmente, acá estoy en la Ciudad de Mexicali y les voy a platicar de este limpiador botánico que es uno de nuestros básicos para iniciar con cualquier tratamiento. Te vas a limpiar tu rostro, ya sea de día o de noche, porque ya ven que siempre con el uso diario atraemos lo que es la contaminación. Y este te va a quitar hasta lo que es el rímel, toda la suciedad. Te vas a dejar tu piel ya preparada para tus tratamientos, como el que es la crema de noche o tu tratamiento de día. Lo vas a utilizar como si fuera primero en seco, te vas a atallar todo tu rostro y vas a agregar poquita agua, se va a hacer como una espumita, la cual es la que hace que se te elimine toda la contaminación que vamos atrayendo en el día a día. Y posteriormente, no te vas a dejar la piel completamente seca, vas a sentir como tu piel se siente hidratada, no te la va a dejar acartonada como otros limpiadores, hasta el rímel te quita. Y posteriormente continúas con tu tratamiento nocturno o tu tratamiento de noche. El tratamiento nocturno que nos explicaba Mari es espectacular, porque te ayuda a regenerar tu piel, te va a eliminar todas esas líneas de expresiones, las culturas. Sabemos que no se detiene el paso del tiempo, así que nosotros te ayudamos a retrasar estas líneas de expresión. Te puede ayudar también con lo que son las manchitas, la secuela del acné. Si en alguna ocasión tuviste ese acné, te va a ayudar también a matar un poco lo que es la bacteria del acné. Te la vas a aplicar de noche. Y directamente vas a sentir como es una mascarilla que te empieza a estirar tu piel, no te vayas a asustar. Es muy normal, pero si se recomienda ya no gesticular ni te vayas a ver una película, es literalmente te vas a dormir, porque no lo vas a poder hacer. Después por la mañana, igual te retiras lo que es tu tratamiento de noche, no debes permitir que te dé lo que es el sol. Te bañas y te vas a poner lo que es nuestro tratamiento de día. Esta te va a ayudar a hidratar. Esta te regenera la de noche y esta te hidrata, te va a ayudar también a prevenir esas líneas de expresión, a cuidarte y a darte una luminosidad. La verdad es que esto es uno de los básicos que siempre debes de tener en tu tocador para que empieces a cuidar tu piel y no haya edad. Todos nuestros tratamientos puedes iniciarlos desde los 18 o 20 años y todos también tienen una garantía de 30 días. Si no te funciona, hacemos la completa evolución de primeros sin ningún problema. Con mi parte es todo. Los voy a dejar ahora con nuestra amiga Gira, que está en la ciudad de Colima y nos va a platicar de otro maravilloso producto. Muchas gracias, Mari. Hola, hola. Buenas tardes y bienvenidos. Yo soy Gira Lucero y los saludo desde la ciudad de Colima. El día de hoy yo les voy a platicar de este maravilloso producto que tiene muchísimos beneficios. Se llama Ilumabus y como su nombre lo dice, te ayuda a iluminar tu rostro, te regresa el tono natural de tu piel, además de que tiene muchos beneficios, como ayudarte a trabajar con las manchas, ya sea generadas por el sol, por la edad, hereditarias. Te ayuda a desvanecerlas y algunas veces también a desaparecerlas. Entonces está padrísimo. Te reafirma también la piel. Tiene vitamina C y antioxidantes, porque hoy en día necesitamos que la piel se ilumine y agarre estos minerales. Lo puedes utilizar de día y de noche, de preferencia con tu rostro limpio. Y si lo utilizas durante el día, pues luego hay que poner protector solar. ¿Cómo se aplica? También lo puedes aplicar en cara, en cuello. Y después de aplicar tu Ilumabus, sigue la crema de día o crema de noche. También les voy a platicar de este maravilloso producto. Nuestro protector solar, que ya lo tenemos en México, es vegano. La mayoría de los productos, más bien todos los productos de Neora van por la línea vegana, están contentados y cuentan con garantía de 30 días. Este es un gelecito transparente, así que no quedas como gasparín. Te ayuda a protegerte del sol. Y además de protegerte del sol, también te ayuda a protegerte de los filtros generados por las pantallas, los aparatos electrónicos. La verdad es que ahora la pasamos más tiempo frente a un celular, una computadora, que afuera expuestos al sol. Entonces es importante cuidar nuestra piel. Y se seca muy rápido, se absorbe muy rápido, es transparente. Y lo aplicas 15 minutos antes de salir del sol, de tener exposición al sol. Y te maquillas normalmente o puedes dejar tu piel natural. Ya es cuestión de lo que tú decidas. Te protege 40 veces más. Y también te ayuda a crear una capa protectora de los contaminantes del día a día. Entonces, aparte de que te va a ayudar a protegerte de los rayos solares, te hidrata y te protege los contaminantes ambientales. Está padrísimo. Y lo puedes traer hasta en tu bolsa. Si eres de los que aplica cada cuatro horas el protector, está muy práctico. Y ahora nos vamos con nuestra amiga Ana hasta mi TPEC. Muchas gracias. Gracias, Kira. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana López. Y bueno, yo les voy a hablar. ¿Sí me veo? No aparezco en el spot, ¿verdad? Sí. Sí, Ana, me siente muy bien. Ah, bien, perfecto. Y bueno, yo les voy a platicar acerca de este maravilloso tratamiento que prácticamente es un complemento perfecto para tu rutina de limpieza. Son estos pads, estos pads que si tú agregas a tu rutina diaria, vas a ayudar a tu piel a exfoliarla, darle esa exfoliación extra que necesita para eliminar, pues primero que nada, esos granitos, esos incómodos granitos que nos dan guerra en el día a día. Y más ahorita, ¿no? Que estamos usando el cubrebocas y pues a muchísima gente nos está ocasionando tener reacción y tener muchísimo brote en nuestro rostro. Algo que me encanta de estos pads es que contienen ácido salicílico y también contienen neamicida. Entonces, el ácido salicílico te ayuda a tratar y a luchar contra la infección y la neamicida te ayuda a que las manchas en tu rostro no se queden permanentemente y a unificar el tono. Entonces, pues vas a ayudarle a tu piel no solamente a darle una limpieza profunda, a eliminar el acné, sino también a unificar el tono, ¿no? Y pues por mi parte eso es todo, eso es lo que les quería compartir acerca de estos maravillosos pads. Estos pads, pues es como una toallita, perdón, porque ahorita así ando, es como una toallita que se aplica directamente en el rostro, lo frotas después de haber usado tu limpiador y pues es lo que te va a dar esa limpieza extra. Así que muchísimas gracias por todo. Nos vamos con nuestra amiga Brenda Álvarez, que nos va a hablar del siguiente producto. Hola, hola, yo soy Brenda, mi hija de la provincia de Sinaloa, de la ciudad de los vientos con Honora Caña. Y bueno, voy a explicarles del suero de contorno de ojos y de nuestros parques. Voy a iniciar con el suero de contorno de ojos. Este suero, la verdad que es maravilloso. Yo tengo 37 años y no importa la edad. yo secundaria siempre andaba con mis ojeras, parecía patrachi, siempre me decía, no dormiste, si dormía, perdón, que a veces son hereditantes mis ojeras. Este suero es maravilloso, te va a ayudar a quitar el oscurecimiento, te va a ayudar a quitar el oscurecimiento, te va a hacer un efecto sensor inmediato, te va a hacer un efecto sensor inmediato, es inmediato, te va a planchar, va a aclarar la zona, y vas a tener el efecto lips, y tú lo puedes utilizar en la mañana y en la noche. además te va a ayudar a regenerar el contorno. En el momento en el día, tú vas a sentir la diferencia y ver la diferencia. Pero si tú lo usas constantemente, vas a notar el, 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 el regenerar, el contorno. Tengo nervioso. Y bueno, me tocó también platicarles de los parches de hidrogel. Los parches de hidrogel son cinco, tienen cinco, este, parquetitos, aquí está la cajita. Les dejé un pulido abierto para que vean. Puedes utilizar también ese efecto inmediato. El efecto es completamente inmediato. Te los quiero mostrar. Aquí está. Lo vas a aplicar. Lo puedes aplicar 20 minutos. Tú puedes dormir y relajar. Te entiendas tu ojo, ya vas a estar más relajado, más descansado. El efecto también es inmediato. Puedes utilizar una vez por semana. Y te va a desestimar el contorno de ojos. También lo puedes aplicar para antes de un evento, para antes de un evento. O bien, después de que te hice una buena desvelada, lo puedes volver a guardar. Voy a pasar un clip. Lo puedes volver a guardar. Lo metemos por círculo. Y te voy a poner un clip. Lo voy a hacer de círculo. Y lo puedes volver a reutilizar. Por ejemplo, para ir a un evento, antes de tu maquillaje, lo utilizas, lo guardas, y lo puedes volver a utilizar. Y bueno, les damos un saludo grande. Aquí es el Mochis. Nos vamos a ver con Leslie Flores. ¡Hola, hola! Hola, hermosas y hermosas. Buenos días. Gusto estar por acá. Y efectivamente, les habla Leslie Flores para contarles de esta maravilla convertida en un tubito que realmente toda mujer, todo hombre necesita en su vida. Les quiero hablar de nuestra crema Firm, nuestra faja líquida. Estamos hablando de una de las cremas más vendidas de Neora. Y les voy a contar que 3 mil millones de botellas vendidas nos avalan. Imagínense cuántas mujeres, cuántos hombres felices de que estamos viendo un cambio en lo personal, en las personas, en mis clientas, en mis amigas. Y yo sé que ustedes lo van a ver, lo van a notar al instante. Quiero contarles, vean el tamañito, bueno, vean el tamaño de esta crema y quiero que vean mi mano. Realmente es muy por encima de mi mano. Quiero que vean el tamaño. Tiene muy buen contenido. Dice, se supone que aquí en la mano, más bien en las instrucciones, les voy a decir este secreto. En las instrucciones dice que su uso es para 30 días, pero realmente 90 días es lo que las estadísticas nos están refiriendo que nos dura el producto. Entonces, imagínense, si ustedes lo van a destinar a una sola área, 90 días te dura este producto. ¿Para qué sirve esta crema, esta faja líquida? Porque realmente es una faja que ni te va a estar apretando tu abdomen ni nada y va a funcionar después de haberte salido de bañar. Yo siempre, siempre la recomiendo. Si quieres ver cambios padrísimos en tu piel, la ocupas para usar dos veces al día, por la mañana o por la noche. Siempre, siempre es importante, bueno, antes que todo, les quiero decir que funciona para nuestras estrías, funciona sobre todo para la flacidez. Si se fijan en las fotitos, vean el cambio drástico que se ve en el tema de flacidez y de estrías, también funciona para la terrible celulitis. Chicas, chicos, por más delgados que estemos, siempre va a haber celulitis si no tomas agua, si no tienes una activación física y si no hay una buena alimentación. Entonces, acuérdense también que a partir de los 30 años ya no es lo mismo y ya no tenemos la misma producción de colágeno ni elastina, entonces es súper importante apoyarnos con nuestra crema Firm, ¿ok? Entonces, regresamos, ayuda a estrías, ayuda sobre todo a flacidez y ayuda a las celulitis. ¿Cómo la vamos a usar? Es la cosa más sencilla y hasta es un cariño para nosotros. Cuando nos salgamos de bañar o que estemos dentro de la regadera, yo también lo recomiendo, hay que exfoliarnos, hay que quitarnos hasta la mala energía, ¿eh? Para eso se da el baño, para relajarnos. Nos exfoliamos súper a gusto nuestro cuerpo, ya hay jaboncitos que traen el exfoliante, nos retiramos toda esa célula muerta. De ahí, si tenemos un cepillito masajeador o con nuestra propia mano, agarramos la crema y nos empezamos a hacer movimientos circulares para activar nuestros vasos sanguíneos. Es súper importante que nos hagamos un masaje previo con la crema para que pueda penetrar nuestras ocho capas de piel. Nosotros queremos ver resultados inmediatos, pero también hay que llevar las instrucciones al pie de la letra. es súper, súper importante, ¿ok? Entonces, después de ese masajito van a decir, es que voy a quedar pegajoso, no quedas. Se absorbe al instante. ¿Por qué creen que se absorbe al instante? Porque hubo un masaje previo y una exfoliación previa en la cual tu poro estaba abierto y recibió por completo nuestra crema. Inmediatamente tú te puedes cambiar y seguir con tu vida de alma. Ok, la vas a trabajar de cuello hacia abajo. Jamás lo pongan en carita porque es tan fuerte que puede dañar tu carita, ¿ok? Entonces, si tú ves flacidez en cuello, que les voy a decir un tipe, si ustedes ya traen flacidez en cuello, también van a tener en la cara, pero ese ya no es mi tema. Pero bueno, van a tener flacidez, es para cuello, es para pecho, es para espalda baja, es para pompas, entre piernas, brazo, todas las áreas de tu cuello para abajo que tú veas que hay flacidez, celulitis, estrías, adelante y ahí es otro secreto. Hay personas que me han contado, no quiero decir que yo, pero un amigo del amigo cuenta que también sirve para las cesáreas, o sea, no todas las pieles, pero ahí, se dice por ahí que también sirve para las cicatrices. Entonces, pues yo la súper recomiendo que la lleven al pie de la letra. Esta cremita está patentada, como todos nuestros productos, Neora tiene moléculas patentadas, que en este caso es la CIC-1273, contiene cafeína, contiene mantequilla de carité y contiene ácido y acalurónico. Entonces, pues, es una maravilla y antes de que me vaya, quiero que sepan que contamos con promociones este mes, no se les vaya, porque está buenísima, están volando hasta agotar existencia y espero que no se agoten para que todas previamente al verano ya puedan tener su crema Firm. Aquí en México tenemos, escuchen bien, dos cremas Firm por $2,885, no lo puedo creer, y cierre compra con regalito, o sea, ya se me va en el carrito, pero ya a comprar sus cremas y si están en Estados Unidos, híjola, si viven en frontera, también, tres cremas Firm, dos y te regalan una tercera por $106, o sea, de verdad, Neora, no la estás poniendo demasiado bueno para ser verdad, yo me quedo aquí, les mando un súper súper beso y corran a su carrito a poner su crema Firm porque queremos los cambios, pero ya, y me voy con Brenda Moreno de Aguascalientes, amiga, ¿cómo estás? Hola, Less, buenas tardes, bueno, mucho gusto, gracias por, pues, por invitarme a este spa, gracias por darles la oportunidad de conocer nuestros productos, como lo dijo Less Flores, yo soy Brenda de Aguascalientes y a mí me tocó platicarles de los productos en lo personal, los consumo, obviamente, y pues uno de ellos, este, la verdad, ha sido como mis salvavidas, ¿no? Les voy a platicar primero de las EHT, las EHT, este, van direct, ¿qué son las EHT? Las EHT es un suplemento alimenticio que va directo a nuestro cerebro, que es lo que va a hacer, nos va a reconectar como todos esas, esos cablecitos, digo yo, para que tengamos mejor retención de memoria, este, para que tengamos mayor concentración, y aparte, a mí, algo que me encanta de Neora es que todos nuestros productos son patentados y tienen una garantía, entonces, tenemos la seguridad de que, pues, nos van a funcionar. Este producto tiene 20 años de estudio y, por ejemplo, yo les voy a platicar que yo les puedo decir que padecía de migraña y llegó a haber ocasiones que incluso ya no podía ni manejar y EHT me la ha destapado. Puedo decir que ya no padezco de migraña, obviamente me duele la cabeza, pero no con la misma intensidad. Entonces, a mí, otra cosa de las que me encanta que no es para eso, pero tomándolo vamos descubriendo otros beneficios, por ejemplo, el mal del Parkinson, el Alzheimer, deficiencia, deficiencia, ¿cómo se llama? Niños con deficiencia, déficit, algo, no recuerdo textualmente la palabra, se me fue, déficit de atención. Entonces, yo creo que el cerebro debería o debe ser también como, pues, esa parte importante que nutrir, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de esa parte, incluso también ayuda para nuestros huesos, para nuestros dientes y, por ejemplo, las personas que hacemos ejercicio también nos ayuda para fortalecer lo que es, este, nuestras conexiones y tener mayor rendimiento. Y también les voy a platicar de U-Factor. U-Factor viene, vienen dos, dos, en pastilla y en polvos. Vienen 30 pastillas y viene una cajita con 30 sobres. De hecho, el sabor es muy rico. ¿Para qué nos va a ayudar EHP? Perdón, U-Factor. Nos va a ayudar para, este, regenerar nuestro sistema inmunológico. Contiene 39 frutas y verduras. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues, en un día no consumimos las 39 frutas y verduras. Entonces, U-Factor nos va a ayudar a defendernos de, ahora sí, que de las gripes. Este, o sea, nos va a reforzar nuestro sistema inmunológico. Entonces, si lo seguimos consumiendo, ah, también lo que tiene es que retiene en nosotros nuestros alimentos saludables. Absorción de nutrientes. Entonces, está muy padre porque, pues, podemos estar más sanos a través de este producto y, pues, nos podemos defender más de, pues, todas las enfermedades que hay ahorita. Y, pues, por mi parte es todo. Ah, se me olvidó comentarles, el suplemento EHT yo me lo tomo en el desayuno. Pero hay personas que les cae como pesado. Entonces, a lo mejor lo pueden tomar a la hora de la comida. Y las pastillas U-Factor, estas, yo me las tomo en el desayuno y el polvito después. El polvito va en medio litro de agua, no debe de pasar más de 15 minutos porque pierde sus propiedades. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Yo uso todo y como todo y la verdad, pues, los resultados están muy padres. Y, por mi parte, es todo. Y ahora nos vamos a ir hasta Mexicali con Marius Rivera y ella nos va a hablar de Meora Fit. Muchas gracias, Wendy. Bueno, a mí me toca platicarles de este productazo que yo tengo, tres, es mi cuarto mes, tomándomelo y ya me muero por subir mi foto de antes y después. Así que espérenla muy pronto, ¿eh? me encanta porque es un sistema de control de peso de manera saludable, así que en esta cajita la voy a abrir aquí con ustedes y lo que me encanta es que tiene todo lo que tú necesitas durante el día. Son tres sobrecitos súper prácticos que aquí se los voy a mostrar en pantalla. Este es colágeno que te ayuda a activarte durante el día. Lo puedes mezclar en tu café, en tu jugo verde, en tu licuado, en donde tú quieras y es para activarte y para suplir, obviamente para suplir ese déficit de colágeno que después de cierta edad ya vamos teniendo, ¿no? Entonces, además tiene un sabor súper rico porque yo había tenido, tomado colágeno de otras marcas antes de que saliera Neora Fit y la neta es que tenía como que un sabor muy rarito, muy feo, no me gustaba y este colágeno me gusta mucho su sabor y además es de, excelente calidad. Entonces, también antes de comer está el sobrecito este que es pre-probióticos para un mejor aprovechamiento de todo lo que tú comas y obviamente lo que no te sirve es desecharlo. Este tiene ingredientes muy padres que te ayudan a desintoxicar tu cuerpo, a que tu intestino trabaje bien y aproveche los buenos alimentos y no los desechen. Pre-probióticos todos debemos de tomar para cuidar nuestra flora intestinal y en la noche es este sobrecito que a mí me encanta. Este es directo, el de mediodía, yo siempre lo traigo en mi bolsa porque ando haciendo carpool recogiendo a los niños y me encanta, es súper práctico que he hecho cinco en mi bolsa para que me duren toda la semana, cinco o seis y ahí mismo es directo el polvito, sabe como a cítricos pero no ácido, o sea, un sabor muy rico, muy rico. Y este sobrecito de la noche es para Relax, Detox, and Calm. O sea, te ayuda a relajarte para que pases una buena noche y a desintoxicar tu cuerpo mientras duermes. Entonces, para mí es un orgullo presentarles el único control de peso de manera saludable que existe en el mundo porque otras compañías promueven sustituir alimentos, la neta es que a mí no me llenas con un licuadito, o sea, yo necesito comer. Entonces, este me vino fabuloso porque no te suprime alimentos, no te sustituye alimentos y además no te empastilla ese tipo también de cosas que te hacen bajar de peso que a la larga dañan tu hígado. Entonces, los quiero invitar a que descubran una nueva manera de mantener tu peso saludable, o sea, sin suprimir alimentos y sin dañar otros órganos, dándote lo que necesita tu cuerpo durante el día. Este está disponible en Estados Unidos pero ahorita está en Cofeprisa en México. No sé cuánto tiempo tarde ahí pero estamos muy cerca de poderlo lanzar y tenerlo en México. Estamos muy felices y esperándolo ya pero si te interesa pues habla con tu distribuidor en frontera porque es fácil obtenerlo por acá o a tu distribuidor favorito o quien te haya invitado y buscamos la manera, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con el último producto pero no menos importante porque habla de nuestra belleza de cabello y para eso les voy a presentar a mi hermana querida del alma que está en Ensenada y que nos va a platicar cómo tiene ese pelapso. Hola, hola, mi nombre es Fabiola Rivera los saludo desde acá desde Ensenada y la verdad pues mira no me gusta decir que es mi producto favorito porque pues tengo muchos pero es uno con los que yo he notado más cambios en mi persona me encanta presentarlo y ponerme mi pelazo para que lo vean y vean los resultados que he tenido yo con él pero bueno, les platico el sistema profesional para el cuidado de cabello que tenemos en Neora también llamado como Prolux pues es caracterizado por abordar los signos de envejecimiento y los daños causados por el secador por los tintes por la plancha y pues todos estos productos que nos encanta usar en lo personal me encanta usarlo también nos ayuda a restaurar los daños causados por el medio ambiente y protege nuestro cabello desde el cuero cabelludo hasta la punta me encanta mencionarles como mis compañeras anterior que no es la excepción está compuesto por fórmulas limpias y totalmente veganas ok Prolux se caracteriza y está conformado por cuatro productos aquí se los voy a presentar estos son mis favoritos y de uso diario es el champú y el acondicionador quienes ayudan a darle la vitalidad al cabello que necesitamos para lograr una apariencia saludable y brillante como les digo champú y acondicionador son de uso diario también parte de Prolux es esta mascarilla regeneradora que como su nombre lo dice nos ayuda a regenerar los daños causados con el día a día como lo son las puntas abiertas los mechones quebradizos un cabello opaco todas estas cosas con las que luchamos a diario se utiliza una vez o dos veces por semana yo lo recomendaría dos y se aplica muy sencillo lo pones en tu cabello de la mitad hacia abajo un poquito más abajo de la raíz hacia la punta lo dejas reposar un ratito en lo que enjabonas tu cuerpo yo lo uso durante mi baño y después lo retiras con agua tibia vas a ver que los días que lo utilices sentirás la diferencia y por último y no menos importante como me presentaron por ahí y otro de mis favoritos es este spraycito que te ayuda a fortalecer el cuero cabelludo ese es súper simple lo roceas sobre tu cabello ya sea húmedo o totalmente seco yo hay veces que se me olvida y ya me planché el pelo y todo y así me lo pongo haces un ligero masajito hacia tu cuero cabelludo y la verdad que es mi favorito yo ya sentía que tenía un poquito estancado mi cabello me encanta cortármelo me pega la locura luego me arrepiento de habermelo cortado pero la verdad usando Prolux ya no me arrepiento porque este spraycito aparte de ayudarte a retener el tono natural de tu cabello o el tinte en caso de que ya te lo pintes también te ayuda a fortalecerlo y a obtener un crecimiento más saludable de tu cabello el uso es diario yo lo uso diario también y bueno en si esto es Prolux estos cuatro maravillosos productos que yo se los super recomiendo y les aseguro que no se van a arrepentir de utilizarlos y ahora los mando de nuevo a MTP con una personita que yo amo y adoro quiero mucho con mi primocha del alma que nos va a platicar unas promociones padrísimas que tenemos este mes para que no dejes de aprovechar de usar todos nuestros productos adelante primocha gracias primocha y pues no no se olviden de que nuestros fabulosos productos tienen 30 días de garantía tú puedes usar nuestra línea de productos y si no ves ningún cambio o beneficio o si te te hace algún tipo de reacción pues tú puedes hacer válida esta garantía y la compañía pues lo que quiere es ver resultados en ti entonces puedes hacer la válida y se te regresa tu dinero yo creo que no hay nada más maravilloso que poder usar estos productos y obtener sus resultados también algo que aquí la compañía siempre 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 está súper comprometido con ayudarnos tanto a nosotros como socios de marca como a nuestros clientes preferentes es siempre tratarnos de dar las mejores herramientas para ustedes ofrecerles los mejores precios y las mejores oportunidades y Neora siempre maneja aparte de las promociones pues nuestros fabulosísimos precios en set si tú compras nuestro set obtienes un muchísimo mejor precio que comprar un solo producto individual así que téngalo muchísimo en cuenta ahora este mes ahora sí que Neora tiró la casa por la ventana nos puso nuestro mejor producto en oferta y aparte de eso nos está regalando una bruma que esta bruma es un suero hidratante está riquísimo la verdad es si tú estás al aire libre y sientes tu piel muy reseca o necesitas algún apoyo porque sientes la piel incómoda puedes usar esta brumita y esta brumita te va a dar la hidratación que necesitas es un estimulante rápido para la piel para que se sienta muchísimo más suave fresca y muchísimo más brillante a mí me encanta la verdad es que en los días calurosos son nuestros mejores aliados estos productos que nos da la compañía si tú eres socio perdón cliente preferente y haces una recompra pues obtienes este producto en la compra de 2.300 pesos o más gratis aparte de los beneficios que te ofrecen al ser socio cliente preferente también uno de nuestros de nuestras super super promociones de este mes es hacerte socio de marca de esta maravillosa compañía o sea tú ser distribuidor de esta línea y al hacerte socio de esta de esta maravillosa compañía la compañía te está regalando en la unión en la inscripción con un set te regala una crema reafirmante o sea que este va a ser tu mejor herramienta para iniciar tu negocio con todo nos vamos a la siguiente lámina ahora otra super promoción que tiene la compañía son nuestras cremas firm que la crema firm ahorita está en super promoción son dos cremas a un precio super super especial ya Leslie nos platicó acerca de los beneficios de este maravilloso producto normalmente el costo de una un solo producto es de 1700 pesos pero ahorita la compañía quiere que tú obtengas los resultados y veas estos maravillosos beneficios en ti ahorita puedes hacerte dos tratamientos por solo 2885 pesos nos vamos a otra por favor y en Estados Unidos también tenemos esta super promoción pero bueno en Estados Unidos es por un precio de 106 dólares tú estarías recibiendo estos tres tres tratamientos ¿no? tres frascos de firm que solamente serán en el mes de marzo así que hay que correrle para aprovechar estos estos maravillosos productos antes de que se acaben las maravillosas promociones y ahora nos vamos con el mejor producto que tiene la compañía definitivamente yo creo que si algo deben de de tener presente y algo tienen que conocer es la maravillosa oportunidad que nos da la compañía de ser producto de producto y de poder llevar a las personas a lograr muchísimos más resultados y nos vamos con Mario Rivera que nos va a hablar de este maravilloso producto que es el negocio vamos contigo Mari muchas gracias prima gracias a todas por participar bendita tecnología que nos une a pesar de estar por toda la república mexicana y bueno a mí me toca platicarles de la cosa más sabrosa que tiene ahora que además que tenemos productos que marcan la diferencia en la vida de las personas como ya los conocieron pues aunado a eso hay una gran oportunidad de negocio y todo comienza simplemente con el beneficio de no gastar en tu producto de cuidado de la piel y de antiedad o sea rejuvenecer y sentirse bien gratis a quien le late eso levanten la manita o ponganme aquí en el chat de Zoom por favor porque yo empecé buscando ese beneficio ya todo el mundo me estaba diciendo Mari que bonita se te ve la piel Mari por cómo mantienes tanta energía Mari o sea la gente te pregunta cuando tú estás consumiendo ya hay un grandioso beneficio aquí dos grandiosos beneficios que no tiene nadie allá afuera y para oreja porque esta lámina es mi favorita del negocio el primer beneficio que les hablo es que nosotros no estamos invirtiendo en inventario cada mes es un sistema inteligente de negocio que te favorecen las ventas sociales y el e-commerce es como si nosotros fuéramos un Amazon de bienestar y de antiedad tú como socio de marca tienes un centro de distribución en cada país donde está la compañía nosotros tenemos un sistema en el equipo en la organización donde tú te conectas una hora de tu día puede ser nueve de la mañana o siete y media de la tarde y tienes un acompañamiento de nosotros de cómo publicar qué publicar a qué hora cómo hacerle dónde aplastarle nosotros que acompañamos a hacer tu negocio simplemente una hora al día y tú tienes unos ingresos que jamás imaginaste porque el mundo digital no tiene fronteras y nosotros te enseñamos cómo hacerlo bueno el caso es que nosotros no estamos invirtiendo en inventario mes con mes sino que la compañía nos da inventario gratis cómo tenemos inventario gratis yo tuve una cliente el mes pasado que se llama Lupita Lupita me compró un producto ¿verdad? Lupita la compañía le da a Lupita el 10% de su compra del mes pasado yo el siguiente mes le digo oye Lupita me compraste esto el mes pasado pero tienes esto de descuento para cualquier recompra este mes Lupita aprovecha su descuento y recompra este mes y a mí me dan puntos de inventario gratis entonces yo como distribuidor incentivo recompra de un mes a otro y obtengo puntos de inventario gratis esos puntos se van acumulando en tu oficina virtual y te llega a mí me llegó todo el set de rostro y tres corporales solamente pagué el envío de 175 pesos todo eso de inventario gratis me llegó este mes es maravilloso poder utilizar todo y pues gratis o lo puedes vender o puedes prospectar con producto lo que tú quieras segundo beneficio importantísimo para mí es un sin igual que tenemos aquí en mi hora es el beneficio del free que significa que tú como distribuidor refieres a tres personas que consuman el mes anterior y tú el mes siguiente tienes tu producto y tu negocio gratis yo tengo siete años que mi negocio me cuesta 175 pesos o sea es el envío porque obviamente tengo más de tres clientes y dentro de esos tres mínimos que te piden para que no te cueste el negocio pueden ser recompras todavía o sea ni siquiera tienen que ser nuevos o sea de veras que mi hora no la pone facilito entonces bueno todo comienza ahí y esto es un gran tesoro porque el 80% de la gente deserta en este tipo de compañías por un reconsumo mensual y si tú refieres a tres personas pues obtienes ingresos netos no es lo mismo tener ocho mil pesos mensual y tener que reinvertir tres mil ya no ganas ocho mil ganas cinco mil a no a no tener que reinvertir nada y que todo vaya directito a tu bolsa a mí eso me parece un beneficio espectacular otros beneficios tenemos más de 11 aspectos de cómo generamos ingresos tú puedes remar de ambos lados de la parte de ventas o de la parte de construir equipos por ambos hay ganancia y conforme crezcas más en clientes y en distribuidores pues ya no saben ni por qué te pagan después te llegan comisiones y oye Mari me llevo más de lo que esperaba porque el plan de compensación tiene más de 11 aspectos de cómo generamos ingresos tenemos pagos semanales cada miércoles nunca andamos pobres es tu trabajo personal y cada día 15 son tus bonos por nivel de venta bonos de equipo ingreso residual se pagan el día 15 así que son cinco depósitos en el mes nunca andamos pobres aquí en Neora amamos los miércoles y los día 15 y también te ofrecemos viajes de incentivo ahorita estamos en un momento espectacular porque en abril es nuestra convención en Dallas, Texas y allá van a lanzar nuestro próximo destino de viaje vamos llegando de Tulum y ya en abril empezamos a correr por nuestro próximo viaje así que estás en un momento muy privilegiado si tú estás aquí Dios sabe por qué estás en esta presentación este mes es el mejor mes para iniciar es el mes donde la compañía echa la casa por la ventana regalándote la crema corporal en tu paquete de inicio y además estás en un mes donde el próximo mes corremos para el próximo viaje y tú te puedes ir con nosotros porque los viajes en Neora señores no es para los top no aquí cualquier distribuidor que inicie hoy se puede ir al próximo viaje porque aquí no importa el rango importa tu esfuerzo simplemente juntas el puntaje del viaje no importa qué rango tengas al viaje pasado fuimos 120 personas de nuestro equipo y el próximo viaje yo sé que vamos a ir muchísimas más y tú puedes ser pues tú puedes acompañarnos ok y bueno tu propia plataforma de negocios se me hace padrísimo tener una plataforma con carrito de compra mandar el carrito a tus clientes que ellos puedan pagar con tarjeta de crédito débito referencia en efectivo en bancos OXXOS Benavides 7-Eleven o sea de veras que tenemos un sistema de pago espectacular donde el cliente no te dice no puedo porque hay opción cada esquina no tengo tosas ¿sabes? como que todas las formas de pago que les ofrecemos en esa plataforma de negocio pues está padrísimo ¿no? y bueno comienza con Neora ¿cómo comenzamos? tenemos un kit de inscripción básico donde vas a recibir todo lo que necesitas saber para desarrollar tu negocio plan de compensación el libro de la ligera ventaja folletos de productos tu página web activada para que generes ingresos plan de compensación impreso por solo 390 pesos 20 dólares o 62 mil pesos colombianos pero aunado a esto tienes que añadir un producto de 80 puntos para tu activación como distribuidor o sea tú puedes ser distribuidor con la activación de un producto y anda cerca de los 2 mil pesos que tú seas distribuidor para mí la mejor opción es un paquete esencial el paquete esencial es un poquito más de inversión es 4 mil 500 pesos pero viene todos los productos de rostro para que tú seas producto del producto y además es el mejor precio del producto o sea si tú quieres comprar eso como cliente te sale mucho más caro entonces el esencial de distribuidor pues trae los productos esenciales para que tú seas producto del producto y este mes gratis la corporal y el producto esencial también te da la reposición de inventario gratis es un grandioso beneficio recibo muchísimo dinero mes con mes en producto gracias a la reposición de inventario gratis entonces si tú quieres también obtener inventario en tu casa que yo te recomiendo tener inventario tenemos el paquete de 9 mil pesos o de 500 dólares en Estados Unidos que también trae más inventario si quieres más detalles sobre tu paquete de inicio pregúntale a la persona que te invitó esta tarde pero tenemos activación desde 2 mil pesos o obtener el mejor costo por el producto que es el el paquete esencial ya sea de cabello tenemos este también que trae cabello crema de noche etcétera busca las mejores opciones en tu país pregúntale a la persona que te invitó cómo activarte como distribuidor para que te mande tu paquete y bueno un repasón de que obtenemos aquí si haces que este eres tú si tú refieres a 3 personas tienes 2 mil 500 de producto gratis y negocio gratis al siguiente mes 375 mil pesos colombianos en producto gratis o 140 dólares más el 15% de comisión por cada cliente si tú me dices Mari para mi 3 es súper poquito yo puedo 6 clientes en un mes además de todos los beneficios que ya te expliqué te damos un bono adicional de 50 dólares 800 pesos mexicanos o 125 mil pesos colombianos si tú me dices Mari no manches 6 o sea yo puedo el mes tiene 31 días claro que puedo hacer 9 clientes además de las comisiones del 15% además del producto gratis te llevas un bono de 2 mil 300 pesos o 400 mil pesos colombianos o 150 dólares aquí con 9 clientes ya se pone más sabroso el ingreso porque además del producto gratis obtienes cerca de unos 6 8 mil pesos en ingreso depende de las ventas que hayas hecho pero aquí es por ventas personales tenemos otros bonos por nivel de equipo antes de los bonos de equipo quiero platicarte que si tú logras vender hay otro beneficio por ventas que si tú logras vender más de 20 mil pesos en un mes la compañía te da el 10% adicional sobre la cantidad que tú vendas tengo gente que vende 60 mil pesos en un mes de clientes y además de esto que les platiqué les dan 6 mil pesos que es el 10% de los 60 mil o sea si tú pasas de los 20 mil pesos en clientes la compañía te regresa el 10% adicional o sea maximizas tus comisiones al 25% nada más por pasarte de los 20 mil ¿sale? eso es por nivel de venta personal tú puedes generar aquí 15-20 mil pesos por nivel de venta personal si haces equipo la cosa se pone más sabrosa porque teniendo 3 distribuidores que hagan 6-6 y 6 clientes cada uno aquí hay un bono adicional de 7 mil 500 pesos o sea si tú maximizas tus ventas y además haces este nivel de equipo que es el nivel de equipo 2 pues ya le andas pegando los 25 mil 30 mil pesos de ingreso en México casi ningún puesto gerencial te paga eso por esta pequeña estructura nosotros te pagamos ese nivel de ingresos es increíble y bueno hay más estructuras pero conforme dupliques esa estructura los ingresos van creciendo ilimitadamente el objetivo es que tú lo logres pero si tú duplicas que todo el mundo se haga nivel 2 nivel 2 nivel 2 pues los ingresos van de 20 a 30 a 40 a 50 a 60 sin límite de crecimiento entonces aquí tenemos a la izquierda que haces y a la derecha que obtienes con 3 clientes al mes producto gratis más comisión bono de 6 clientes cerca de 5 mil pesos en ingreso mensual 258 dólares que a nadie nos cae mal el ingreso adicional 886 mil 306 pesos colombianos bono de 9 clientes sube 8 mil en méxico y aquí ven en su moneda lo demás más el adicional de clientes más de 20 mil en clientes pues ya alcanza cerca de los 15 20 mil en ingreso estructura de nivel 2 te vas a los 20 25 30 depende de los clientes que tengas y bueno esto es lo que tú puedes obtener haciendo que aquí en Neora pero la cosa no se termina aquí la cosa no se termina aquí porque también tenemos ingresos el bono de carro este cuando tú tienes una estructura pues no muy grande la verdad es cerca de 15 a 20 personas dentro de tu equipo la compañía te compensa con un bono adicional y te paga tu coche tenemos convenio con Audi con Volkswagen obviamente si eliges otra marca te damos 5 mil pesos y si eliges Audi o Volkswagen el bono es de 7 mil 500 pesos entonces tenemos cerca de 50 bonos de coche en el equipo orgullosamente no todos sacan el coche y unos que prefieren quedarse el efectivo hay muchos coches circulando en Mexicali y en toda la república gracias a Neora y pues tampoco se termina en el bono de coche porque también hay viajes de incentivo una vez al año que tal que tal te caería no pagar en vacaciones o sea ganártela simplemente es maravilloso no tener que usar tu salario para irte de vacaciones sino generar un ingreso y además irte de vacaciones eso está de poca a poco no entonces no sabes hacerlo nosotros te enseñamos yo tampoco sabía no te preocupes y la invitación para todos ustedes es para que se conviertan en socios de marca o en cliente preferente para mí la mejor opción es que no la pienses y que te hagas un socio de marca porque esta pandemia vino a enseñarnos algo el ingreso adicional y el ingreso desde casa hay una estadística muy poderosa que 8 de cada 10 personas para el 2025 iban a ser un ingreso desde casa pero esta pandemia vino a adelantarnoslo al 2022 porque nos dio nos dimos cuenta que ya generar un ingreso adicional no es es una opción es una verdadera necesidad y orgullosamente te estamos ofreciendo la mejor compañía de venta directa porque somos la mejor porque es el mejor plan de compensación y a las personas de negocio y a las personas emprendedoras nos mueve un producto pero más nos mueve un plan de compensación entonces deseo de todo corazón que veas lo que nuestros ojos vieron hace años y que tantas cientos y miles de personas estamos pudiendo materializar gracias a este gran vehículo que es Neora gracias a este maravilloso equipo que tenemos liderazgo de servicio una estructura de equipo donde neta el que no tiene resultados es porque no quiere porque la estructura para que trabajes con nosotros ahí está para que te capacites ahí está así que no vas a estar solo nosotros que acompañamos para ir por tus metas y sueños y lo que decidas lograr aquí y para mí va a ser un privilegio darles la bienvenida a la familia Neora alguna otra duda contáctate con la persona que te invitó esta mañana ¿sale? gracias por su atención si ya están convencidos de emprender con nosotros termino esta presentación abro sala nuevamente vuélvanse a meter para cortar la grabación y arrancamos con nuestro entrenamiento sabatino para nuevos socios de cómo guiar a nuevos socios ¿sale? gracias a todos gracias